Buenos días a todos y todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 502, correspondiente al día 23 de julio de 2021, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. Uno, lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento de 9 comprovincianos por COVID-19. Se tratan de dos vecinos de la ciudad de Formosa, Sebastián, de 68 años, y Eusebio, de 61 años. Dos vecinos de Laguna Blanca, Roberto, de 83 años, y Ramona, de 62 años. Dos vecinos de Misión Tacagle, Rubén, de 57 años, y Alejandrina, de 39 años. Una vecina de Palma Sola, Dominga, de 62 años. Un vecino de Pirané, Ignacio, de 45 años. Y una vecina de Ingeniero Juárez, Gregoria, de 69 años. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. Dos, en las últimas 24 horas, se han realizado 5.678 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 324 de ellos resultados positivos a coronavirus. Esto representa un índice de positividad del 5.7% en personas de entre 9 meses y 89 años de edad. Correspondiendo a estos casos positivos a Las Lomitas, 17 casos en El Colorado y en Quebracho. 16 casos en Laguna Yema y Pirané. 12 casos en El Potrillo y en Villa 213. Palo Santo, 11. Villa Fañe, 10. Ibarreta, 9. Laguna Blanca, 7. 6 casos en Pozo de Masa, Pescado Negro, Estanislao del Campo y Comandante Fontana. El Espinillo, 5. Pozo del Tigre, 4. 3 casos en Mojón de Fierro, Misión Laichi y Laguna Nainek. 2 casos en La Primavera, Ingeniero Juárez, Riacho Gé y General Güemes. También en General Belgrano. Y por último, un caso en Herradura, Villa Escolar, Colonia Pastoril, El Chorro y Pozo del Mortero. Asimismo, se verificaron 4 ingresos de casos positivos desde otras jurisdicciones. 2 desde la provincia de Salta y 2 desde la provincia de Santa Fe. 3. En el día de la fecha, se dará de alta médica a 355 pacientes recuperados. Que corresponden a Formosa, Las Lomitas, El Colorado, Pozo de Masa, Laguna Blanca, Villa 213, Pozo del Tigre y Barreta, Pirané. Laguna Yema, Palo Santo, Misión Tacagle, La Bomba, Herradura, Monjón de Fierro. Ingeniero Juárez, General Mancilla, El Potrillo, Comandante Fontana, Clorinda, Estanislado del Campo, María Cristina, Gran Guardia, Nainec, Villa Fañe, Colonia Pastoril, Espinillo y Lacá Huichí. El detalle de las altas en cada una de estas localidades, en cuanto a su número, lo podrán encontrar en el parte respectivo que estará publicado en todas las redes oficiales del gobierno de Formosa, una vez finalizada esta conferencia de prensa. 4. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 55.612. Total de pacientes recuperados, 50.570. Casos activos, 3.991. Fallecimientos por coronavirus, 1.008. Casos en tránsito con egresos de la provincia, 43. Cantidad de test realizados a la fecha, 834.812, con un índice de positividad acumulada del 6.66%. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 808. Ingresos a la provincia, 471 vehículos y 1.161 personas. Control en la vía pública, 12.291 personas y 5.378 vehículos. Infracciones, 39 personas por incumplimiento de medidas sanitarias. Fiestas privadas, intervenidas, 3. 6. Avanzando en la campaña de vacunación contra el COVID-19, informamos que ayer fueron inmunizados los jóvenes de las clases 1994 a 1997 residentes en la ciudad de Formosa. Y hoy se continuará con los jóvenes de las clases 1998 a 2000 en esta misma ciudad. Recordamos que mañana sábado 24 de julio se completará la vacunación a la población mayor de 18 años en toda la provincia de Formosa. con la campaña de inmunización prevista para los jóvenes nacidos entre los años 2001 y 2003 residentes en la ciudad capital. Recordamos que para la vacunación de los nacidos en el año 2003 deben tener, al momento de la vacunación, los 18 años cumplidos. 7. Sumándose a las jornadas de vacunación previstas para el mes de julio, el gobernador de la provincia anunció que el día martes 27 de julio estarán recibiendo la segunda dosis de la vacuna Sinopharm. Los residentes en la ciudad de Formosa que hayan recibido la primera dosis de esta vacuna hace 28 días o más, contados a partir de la fecha que consta en su certificado de vacunación, el cual deberán acompañar en dicha jornada. 8. Con provincianos, hoy es una jornada triste, ya que superamos la cifra de los mil fallecimientos por coronavirus en nuestra provincia desde el inicio de esta pandemia. La evolución de las muertes por COVID-19 tienen una clara correlación con decisiones y actitudes que impactaron en la estrategia sanitaria de la provincia. Durante el año 2020, fuimos capaces de protegernos del virus, sufriendo tan solo un deceso en todo ese tiempo, demostrando gran efectividad las medidas sanitarias adoptadas en defensa de la salud y la vida de la población formoseña. Sin embargo, un sector minoritario movido por intereses electorales y partidarios decidió atacar de todas las maneras posibles a esa estrategia sanitaria tan efectiva. Esos ataques políticos, mediáticos y judiciales, sumados a la convocatoria a movilizaciones en las ciudades de Formosa y Clorinda, generaron brotes de contagios que se propagaron luego a toda la provincia y que se reflejaron en la multiplicación de los casos y los fallecimientos por esta enfermedad. Quienes actuaron de manera irresponsable y negacionista frente a la pandemia para proseguir y perseguir intereses personales o posicionamientos políticos, no han medido las consecuencias de su accionar. Y lo que es peor aún, no asumen la responsabilidad por el daño generado. Estas actitudes lejos están de los valores que animan al pueblo formoseño, que enfrentó y sigue enfrentando esta adversidad de la forma en como siempre lo ha hecho, con unidad, organización y solidaridad. Avanzando por esta misma senda, completaremos la vacunación de toda la población objetivo y lograremos llegar a la nueva normalidad en el marco de esta pandemia. Pero solamente lo haremos unidos. Por eso, más que nunca, más unidos que nunca, más firmes que nunca, en Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 502 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servian. Nuestro compromiso que ha expresado siempre el gobernador de la provincia ha sido, es y será el de privilegiar, por sobre todas las cosas, el cuidado de la salud y la vida. Así lo habíamos hecho durante el año 2020. Y sin embargo, tuvimos que lamentar de que muchos formoseños, con la complicidad de muchos otros, rompieran nuestras medidas sanitarias, nuestras barreras sanitarias. Juntos, todos y todas, estamos llevando adelante esta lucha contra el virus, hacia una nueva normalidad. Por un lado, tomando todas las precauciones y previsiones, cumpliendo las medidas sanitarias, que están dispuestas para cuidado y protección de todos y todas. Y así lo hace la inmensa mayoría del pueblo de Formosa. Por el otro lado, participando en la más formidable campaña de vacunación de la que se tenga registro en la historia argentina, formoseña y mundial. Por ello, de cara a la nueva normalidad que estamos juntos, todos y todas, alcanzando de manera unida, vamos a avanzar, tal como lo señalara nuestro gobernador, el doctor Gildo Inflán, luego de las vacaciones de invierno, con la presencialidad escolar. Pero no a cualquier costo. Fundamentalmente cuidando lo más preciado que tenemos todos y todas, que son nuestros hijos e hijas. Por ello, con esta información tan, tan importante y que tanto interés despierta, nos acompaña nuevamente en el día de hoy, nos engalana con su presencia, nuestra querida compañera de trabajo, nuestra subsecretaria de Educación, Analia Ainsenreda. Buenos días, Analia. Buen día, ministro. Muy buenos días, familias formoseñas. Luego de la lectura de este parte, queremos ponerle un poquito de alegría a esta mesa, a este parte inclusive, porque nuestros niños, los pequeños de Formosa, nuestros adolescentes, están preparándose en el ámbito familiar, en eso tan lindo que es la familia, para volver a las clases presenciales. Así como lo anunciara el gobernador el 15 de junio pasado. Hemos recibido muchísimas consultas, hemos recibido hasta inclusive propuestas que las aceptamos, pero con mucho gusto, en este tiempo. Y ayer el doctor González anunciaba que justamente para eso estaríamos de nuevo hablando del regreso a la presencialidad. Podemos apreciar en la placa, hablamos de una presencialidad con horarios reducidos. Segura, una presencialidad organizada en la que participaron y expresaron sus posturas, las unidades educativas y los demás actores sociales que nos permitieron llegar a acuerdos cuidados en cada una de las localidades. Seguimos con estas imágenes de imponentes escuelas en zona rural, en zona urbana, y en esta otra, las delegaciones que sí vuelven a la presencialidad con horarios reducidos a partir del día lunes 26. Ayer manifestábamos que son nueve, y en algunas de ellas, en solo tres, no van a regresar las escuelas de zonas urbanas. Por ejemplo, vamos a la localidad, a la delegación zonal de Pilcomayo, ahí tenemos Nainec, tenemos Laguna Blanca, tenemos Riachos, donde tenemos escuelas urbanas, que aún no van a regresar el día 26, pero progresivamente se irán sumando. Lo mismo digo con Villa 213, delegación zonal Villa 213. Ayer estaban ansiosos por volver. Les dijimos un poquitito más. El lunes 26 todavía no, sobre todo la EPES número 15. Ya vamos a volver. Y reitero, porque ya lo dije ayer, en la delegación zonal de Río Muerto, no regresan las tres comunidades originarias que tenemos en esa zona, Pozo Molina, La Esperanza y El Descanso, que también se irán sumando progresivamente. ¿Quiénes regresan? Esta es la pregunta. Regresan todos, regresan todos nuestros alumnos de estas delegaciones citadas, de todos los niveles y modalidades. Y los digo a los niveles. Nivel inicial, nivel primario, nivel secundario. Hasta ahí es el tramo obligatorio. Después tenemos el nivel superior. Además, tenemos educación permanente y también tenemos educación especial. Todos estos niveles y modalidades regresan con los protocolos cuidados. Justamente lo está expresando la placa. ¿Cómo regresamos? Regresamos con organización escolar. Organización escolar individual, porque cada escuela trabajó su organización escolar y también una organización escolar colectiva, junto con el otro, con las autoridades, con el consejo, con las demás personas que intervienen en esta cuestión. ¿Cómo regresamos? Y regresamos con nuestros alumnos. Regresamos para ellos. Y con ellos también regresan a la escuela, por supuesto, los docentes y una parte fundamental regresan a la escuela a acompañarnos. Necesitamos que nos acompañen, que estén presentes los padres. Y todos ellos dentro de todas las modalidades de nuestro sistema educativo. Proponemos la asistencia diaria de alumnos y docentes. Diaria, porque debemos retomar el ejercicio de volver a la escuela, de las prácticas institucionales, de las costumbres, del orden, del respeto por el otro, de compartir con el otro, desde un saludo, desde el izamiento de la bandera, desde recordar las fechas patrias, desde recordar las efemérides y por sobre todas las cosas, diariamente tratar cómo nos cuidamos individualmente y colectivamente. Es decir, las normas de cuidado. Con una organización de espacios optimizados, hay aulas grandes, hay aulas más pequeñas, hay laboratorios, hay bibliotecas, hay galerías, hay Zoom y hay polideportivos para otras actividades. Entonces optimizamos el uso de todos los espacios escolares. El horario de asistencia de alumnos lo voy a pasar en otra placa para poder explicarlo mejor. Y este es otro objetivo fundamental y sabemos que es muy sensible a nuestras instituciones educativas. El comedor escolar. Sabemos que todos los alumnos reciben el comedor. Algunos dicen, no, no, mi hijo no va a comer en la escuela. No, el niño va y se siente y comparte con su compañero, toma ese rico cocido con galleta, come ese rico locro al mediodía en la escuela y queremos que esta práctica con esta organización nueva que vamos teniendo vaya regresando y se instale nuevamente dentro de esta nueva normalidad escolar así como podamos hacerlo progresivamente. Y este último puntito es el que quería también aclarar y dejar firme. No permitimos el ingreso de personas ajenas a la institución. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que va a ser una escuela a puertas cerradas, pero hasta la puerta ingresará, llegará el que quiera aclarar alguna duda, será recibido por el director de la escuela, pero no podrá ingresar a las aulas, por ejemplo, a los demás espacios escolares. Por normas de cuidado precisamente. No quiere decir puertas cerradas, simplemente quiere decir lo que acabo de explicar. Los alumnos. Nuestros queridos alumnos de todos los niveles y modalidades se organizan en grupos acordes a estos espacios físicos y a la matrícula. Por eso es justamente esta decisión de horarios reducidos de permanencia en la institución, porque debemos dividir las aulas en grupos escolares, teniendo en cuenta el número de matrícula. Proponemos también, y como todos conocemos nuestras escuelas, lugares diferentes de ingreso y de egreso de alumnos para que esta actividad también sea ordenada y cuidada. Como decía también recién, retomar progresivamente el comedor escolar con la modalidad de plato servido. Nosotros decimos plato servido cuando pasamos al comedor, están las mesas dispuestas para el comedor y está el plato servido de comida esperando a nuestra matrícula, a nuestros queridos alumnos. Bien, vamos a esta placa que fue la que generó muchas preguntas el día de ayer. Este es un ejemplo de organización por turno. Sabemos que en las escuelas tenemos el turno mañana, el turno tarde, y bueno, en el turno vespertino y noche van los mayores y con otras ofertas educativas. Vamos a una organización de un turno. Por ejemplo, el turno de la mañana. Dividimos el aula en grupo A y grupo B. El grupo A entrará a las 8 de la mañana a 10. Ponemos ese horario estimativo. Son dos horas. Si entran a las 7 y media, salen 9 y media. ¿Sí? Son dos horas. Y el grupo B es el que ingresa más tarde, luego de un tiempo prudencial de ventilación, sobre todo, del aula utilizada. En ese mismo turno de la mañana que ustedes perciben que tenemos dos grupos, porque ese turno de la mañana fue dividido en dos franjas, en dos espacios. Cuando el grupo A tiene clases de 8 a 10, en el horario que sigue, desde las 10 y 15 en adelante, pueden tener nuestros alumnos de jardín de infantes, de la primaria, educación física, folclore, actividades del tipo artística, ¿sí? En los espacios que no son las aulas, que son los polideportivos, que son las galerías, que es el Zoom de la escuela, por ejemplo. Esto no implica de ninguna manera mover los horarios de los profesores, de los docentes que asisten a las escuelas. Reitero, esto es nivel inicial y primaria. La escuela secundaria tuvo siempre, históricamente, la actividad de educación física en el turno opuesto. Los alumnos que concurren a la mañana tienen clases de educación física a la tarde y eso se mantiene. Lo mismo, los alumnos de educación secundaria cursantes por la tarde tienen educación física y estas otras actividades especiales por la mañana, porque no ingresan a las aulas. Esto era solamente para nivel inicial y primaria. Bien, avanzamos. Ustedes me cortan si es muy largo esto. Docentes y padres, qué rol importante. Primero, quiero destacar un agradecimiento fuerte, pero fuerte, en serio, con compasión y desde el corazón a los docentes que sobrellevaron e hicieron maravillas para llevar adelante las actividades áulicas desde la distancia, desde no encontrarse, con todos los elementos y herramientas que tuvieron a su alcance y además tuvieron buenos resultados. Quiero destacar que a la fecha tenemos alumnos de primer grado que aprendieron a leer sin tener a su maestra al lado. Esto es muy valorable. Las familias entienden de qué estoy hablando y también los docentes, por dar solamente un ejemplo. Bien, vamos al rol de los padres. Ese otro agradecimiento desde el corazón a la familia que le puso también muchísima responsabilidad y se calzaron, digo de esta manera, el guardapolvo y nos ayudaron y permitieron que nuestros alumnos pudieran continuar con su tránsito escolar. Bien, los directivos de las escuelas informan, de hecho ya lo hicieron a los padres, los protocolos y las normas de cuidados vigentes en esa institución, en esa localidad y el horario de dictado de clases. Esto es diferente en distintas escuelas y en distintas localidades porque somos absolutamente respetuosos de este Consejo de Atención Integral y de los consejos que tienen funcionando los municipios en sus ámbitos, en sus jurisdicciones. Los docentes asistirán nuevamente a cumplir sus funciones en el horario laboral habitual, el que tienen declarado en su declaración jurada, como todos conocemos, el horario que cumplían habitualmente. Y asistirán a distancia a los alumnos que aún no regresen presencialmente. Esto lo explicábamos ayer, van a haber familias que seguramente no sentirán todavía la seguridad esa que necesitan para ir a la escuela, para enviar a su hijo el día lunes. Quizás lo van a hacer un poquito más adelante. Confiamos, ¿saben en quién confiamos? Confiamos plenamente en nuestros alumnos que son, van a ser los motorizadores dentro de la familia para tomar estas decisiones de volver a la escuela. Y un último puntito en esta placa, concientizar y limitar a los padres el ingreso al establecimiento. Hay mamás que son muy pegadas a sus hijos en el nivel inicial, en el nivel primario, y quieren ingresar a las aulas. De hecho, lo hacían, no teníamos problemas. Para el nivel inicial, en esta primera semana formamos grupos pequeños de cinco alumnos porque van a ingresar las mamás con ellos porque necesitan aprender a desprenderse de la familia y quedarse un tiempo corto solos con la seño que les va a tocar. Con la seño que de hecho ya se comunicaron anteriormente. Por eso quería aclararlo. Solamente en nivel inicial van a estar papás incluidos en un breve tiempo que va a durar posiblemente solamente la semana que empieza el día 26. Perdón. Y esta placa nos muestra alumnos en el jardín de infantes, en la escuela, con un hermoso cartel 20-21 porque algunas escuelas habían comenzado la presencialidad este año. Solamente no lo hizo Formosa y Clorinda, pero sí el resto, y después tuvimos que volver atrás. Por eso proponemos que de nuevo ellos regresen a la escuela diariamente alternando la matrícula cuando sea elevada y con esa modalidad bimodal hasta acercarnos al objetivo que es la presencialidad plena. Confiamos en la familia de Formosa. Confiamos en Formosa. Muchas gracias, señora Analía, profesora Analía. Mire, la cantidad de personas que están comunicándose a través de las plataformas de comunicación es tremenda, pero me ha conmovido un mensaje de una persona que fue su alumna y que le agradece mucho. Le agradece mucho. Qué honor. Se llama Rita Prieto. Dice que ella fue su alumna y ahora es su colega. Así que en ella, bueno, quienes nos sentimos alumnos porque realmente asistimos a una clase de explicación que nos dio la profesora Analía en Sanredés respecto de la presencialidad. Pero estamos transitando una pandemia. Entonces, nosotros tenemos que hacer eje fundamentalmente en esos dos aspectos tan claros y fundamentales que hemos asumido todos y todas desde el primer momento. Por un lado, el cumplimiento de todas las medidas sanitarias de prevención que han sido dispuestas para el cuidado de la salud y la vida de todos y todas. Y por el otro lado, ser partícipes, protagónicos de esta campaña de vacunación. Ello nos va a permitir juntos avanzar a todos y todas hacia la nueva normalidad. Por ello, Interim, es importante también conocer de que muchos comprovincianos en este momento están cursando la enfermedad. Con esta información sensible, necesaria, oportuna, pedida por muchos, nuestro compañero de trabajo, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Emilio Vivolini. Doctor. Muchas gracias. Buenos días. Saludos a todos y a todas. Hoy podemos decir que hay 104 personas que están cursando activamente la infección. del grupo, obviamente, como uno tiene noción, o sea, de todas las personas que activamente cursan la infección, siempre hay un porcentaje que efectivamente termina necesitando la terapia intensiva. Y este, en particular, hoy representa 104 personas, los cuales, obviamente, tienen un pronóstico reservado por las complicaciones que puede generar este cuadro infeccioso. En general, lo que podemos decir de los pacientes que están ahí, habitualmente, donde su pulmón es el más afectado, aunque puede haber otros órganos también que puede estar acompañando que empiezan a fallar, que es aquello que posteriormente puede llevar al fallecimiento. Igualmente, no todos, obviamente, terminan falleciendo, es un porcentaje alto, es cierto, pero no es el 100%, por suerte, por el tratamiento que se aplica, como el soroquino, como otros medicamentos antiinflamatorios, etcétera, que se aplican para el mejor tratamiento oportuno y el traen solo oxígeno y, por supuesto, la asistencia respiratoria mecánica. Así que estamos esperanzados que vaya disminuyendo este número y que mayores personas puedan salir con vida, fundamentalmente, porque, como siempre, se hacen a pie, siempre pensamos en la vida y salvar las vidas de las personas. Gracias. Muchas gracias, doctor, con el interés que ha generado el inicio de las clases, que es un gran símbolo de avanzar hacia la nueva normalidad. Vamos rápidamente con las preguntas que nos han formulado los señores y las señoras periodistas. buenos días, señora Dolores. Muy buenos días. La primera pregunta es de Ángel Blasich, Diario Norte Formosa, para el doctor Vivolini. ¿Cuál es su visión sobre el actual estatus sanitario de la localidad de Las Lomitas? Ya que los casos positivos siguen en aumento. ¿Es responsabilidad de las autoridades locales por tantos casos positivos? La verdad que no. Todos los lugares donde hubo eventualmente alguna situación de brote, no se le va a poder echar la culpa, digamos, a las autoridades, me parece un poco difícil de aceptar, ¿no? Obviamente que es eventual, en todas partes siempre han ocurrido brotes, lo que se hace es tratar de contener cuando ha presentado estos casos. Lo otro es que sigue aumentando los casos, que yo recuerdo y no está aumentando exponencialmente, está bastante controlado, no quiere decir que se haya resuelto ni mucho menos, en el Mudo todavía no está resuelto, en la Argentina tampoco, en la Formosa tampoco, en ningún lugar está resuelto los brotes, todavía seguimos en pandemia, se está trabajando en eso, por supuesto, en colaboración con las autoridades locales y desde a nivel central con todos los ministerios, no solamente el desarrollo humano, intervienen todos los ministerios, para eso es el Consejo, donde encabeza el Gobernador con todos los ministros, para que efectivamente se lleven a cabo las mejores medidas para evitar los peores datos, como ser entre ellos los fallecidos. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Sergio Laza, Radio La Mira, 101.5, para la subsecretaria Analia Ainsenreder. Ayer informó que las clases en Formosa Capital se dictarán en 79 jardines de infantes, 89 escuelas primarias y 61 escuelas secundarias. En el resto de la provincia, ¿en cuántas instituciones educativas iniciarán las clases a partir del lunes 26 de julio, teniendo en cuenta que hay gremios que denuncian que hay escuelas que ni siquiera tienen agua corriente y menos elementos de limpieza? Bien, es cierto, ayer hablé de Formosa y hablé del tramo, perdón, y hablé del tramo obligatorio nada más y en realidad hay que sumarle educación permanente, educación especial y también educación superior. Dentro de las nueve delegaciones zonales que se mencionaron aquí, tenemos aproximadamente 800 escuelas confirmadas que comenzarían su actividad áulica, su regreso a la presencialidad cuidada, organizada a partir del día 26. Y había una segunda parte de la pregunta. Sí, de escuelas que ni siquiera tienen agua corriente y menos elementos de limpieza. De hecho, sí, hay escuelas que no tienen agua corriente, hay escuelas que tienen aljibes, eso es común y todos los que conocemos Formosa sabemos, en las zonas rurales existen, está, también sí hay muchas escuelas con agua corriente, todo el resto. y además quiero explicar que en el día de hoy están llegando a estas delegaciones más alejadas los elementos de sanitización. Además, el día de hoy también aquí en Capital están repartiendo elementos de sanitización a las escuelas que no recibieron aún un aporte extraordinario por COVID, que sí recibieron las escuelas depositadas en sus cuentas ya por segunda vez para la compra de elementos de sanitización. Algunas por diferentes motivos, por falla de una carga o por el motivo que fuere, la provincia de Formosa, el Ministerio de Educación está haciendo esa reposición en cada una de esas escuelas que aún no llegó, en todo el interior provincial y aquí en Capital. Para ampliar un aspecto de estas cuestiones, siempre tenemos que tener una perspectiva de que las palabras no son inocentes, las palabras tienen un significado y connotan una determinada perspectiva y mirada cuando son expresadas. Entonces, señalar un aspecto como es el del agua corriente nos lleva a realizar un análisis de esta cuestión, que me parece que es muy importante que lo hagamos. jamás en la historia de la provincia y de prácticamente del país se realizaron las inversiones en infraestructura escolar como fueron realizadas durante todo lo que es el ejercicio de la primera magistratura por parte del gobernador Infram, que encuentra eco favorable y respaldo suficiente a nivel nacional a partir del año 2003 con la firma del acta de reparación histórica que nos permitió acelerar el modelo formoseño para que cada rincón de la provincia cuente con la infraestructura escolar adecuada y no solamente con la infraestructura escolar adecuada sino también con la infraestructura sanitaria con energía con accesibilidad con conectividad con rutas por ejemplo en el día de ayer en el día de ayer los convenios que firmó el gobernador exceden en mucho la limitada publicación que hicieron algún medio de comunicación es decir que se enfocaron exclusivamente en un aspecto de una partecita de una de las reuniones de trabajo de firma de convenios que tuvo el gobernador que es la que estaba vinculado con lo que era el área de viviendas pero ayer se firmó por ejemplo el gobernador de la provincia firmó la pavimentación de la ruta 23 que nos la había neutralizado Macri miren yo quiero contarles una anécdota cuando tuvimos la oportunidad de acompañarlo al gobernador infrar en la reunión de gobernadores con el presidente en la ciudad de Puerto Iguazú tuvimos la oportunidad de acompañarlo y estar acompañándolo al gobernador en esa reunión en la que el presidente Macri y algunos de sus ministros estaban sentados en la mesa y de este otro lado estaba el gobernador y estábamos con el doctor con el ministro de economía el doctor Ibáñez y no recuerdo quién más había habíamos ido acompañándolo al gobernador en esa oportunidad en esa oportunidad quien iba acompañando al presidente Macri por vialidad recuerdo tan bien que dijo con tanto desprecio de que neutralizaban la ruta 23 porque no se justificaba la pavimentación de la ruta 23 así textual textual estando Macri ahí sentado enfrente y me acuerdo patente que este señor estaba sentado a la derecha nuestra ese señor se terminó callando ante la expresión del gobernador pero le importaba muy poco la gente ahí se palpaba verdaderamente como era todo una ecuación económica eran meros números olvidándose de las personas que estaban en ese lugar se neutralizaba la ruta 23 porque no se justificaba o sea le importaban tres pepinos nuestros comprovincianos que viven solo la ruta 23 o que la tienen que utilizar le importaba tres pepinos para eso invertían obviamente en donde a ellos le importaba que capital federal hay ciertos sectores del norte bueno ustedes ya saben para qué vamos a ampliar y después tiene gente gente acá que lo defiende indignante sin embargo infraestructura escolar digna en toda la provincia tienen agua tienen agua obviamente en una escuela rural no vas a tener red de agua pero si tenés un sistema de recolección de agua de lluvia cuál es el inconveniente cuál es el problema entonces las palabras no son inocentes pero fíjense por ejemplo entre otras cosas que ayer se firmó la pavimentación de la ruta que va de de Riacho a Tres Lagunas lo que se había anunciado de la pavimentación acá eso había prometido Macri olvidate de la virgen hasta la hasta la hasta la bifurcación de la 81 con la 11 lo que hizo ayer el gobernador en Buenos Aires la verdad es impresionante la cantidad de obras que volvemos a poner en marcha los formoseños con el gobierno nacional y después tenía un chichipío ahí que se queja porque viajó en avión date cuenta date cuenta date cuenta ¿entendés? y todavía te enganchás en defender a Macri lo único que hicieron fue cambiar los carteles lo dijimos una y mil veces el plan Belgrano fue el más formidable programa de cambio de carteles lo único que hicieron fue cambiar carteles y te comiste el viaje en fin no nos olvidemos que fue también candidato siguiente pregunta por favor esta pregunta es de Hernán Salinas diario la mañana radio viva teniendo en cuenta el inicio de las clases presenciales el lunes evalúan flexibilizar el transporte interprovincial para aquellos docentes que tengan que realizar trámites y movilizarse hasta la capital y en este mismo sentido aquí en la ciudad de Formosa si van a reforzar el servicio de transporte público de pasajeros ya que muchos alumnos y docentes utilizan dicho servicio hemos señalado en el día de ayer que estamos camino hacia la nueva normalidad miren la jornada de vacunación del día de ayer y la del día de hoy la que se está desarrollando en este momento es tremendamente alegre porque vemos muchos jóvenes entonces en este camino hacia la nueva normalidad no nos olvidemos de incorporar la tecnología que está en nuestra vida que ya está en nosotros así como nosotros tenemos redes sociales y nos mandamos mensajitos todas esas cosas también podemos meter en nuestro teléfono la aplicación que es mi QR salud dentro de lo que es mi portal Formosa lo podemos bajar estar en nuestro teléfono y eso va a ser nuestro pasaporte sanitario en el camino hacia la nueva normalidad tenemos que ir avanzando a pasos seguros cada paso que tenemos que dar juntos tiene que ser firme para no volver atrás entonces en la medida en que todos podamos continuar cuidándonos vamos a ir avanzando progresivamente hacia la nueva normalidad y hablamos de nueva normalidad porque no significa que vamos a volver a tener la vida que teníamos antes no la vamos a volver a tener en esos términos el barbijo lo vamos a tener que usar por bastante tiempo más los hábitos que hemos incorporado durante este tiempo lo vamos a tener que mantener por bastante tiempo más y también el de convencer aquello que todavía no se quieren vacunar vamos a tener que seguir trabajando fuertemente y por cierto le mando un saludo a Lina que fue con quien ayer nos fuimos a vacunar Lina me contó de que pasó una noche muy bien no tuvo ninguna reacción así que está súper contenta entonces a todos los que tenían miedo de vacunarse como lo tenía Lina no tienen que tener miedo hay que ir a vacunarse siguiente pregunta por favor esta es de Javier Ruiz Radio Nacional Formosa y Radio Formosa hoy Formosa superó los mil fallecimientos por COVID-19 mil siete se dieron en este año desde que se rompieron las barreras sanitarias en promedio este año 2021 registra cinco muertes diarias o cada cinco horas muere una persona la pregunta es ¿cómo está el estado de ánimo o psicológico del personal de salud con estos números tan crudos? Doctor Vigolini Sí justo la semana pasada habíamos estado charlando sobre eso con los grupos de médicos principalmente el equipo de terapia intensiva porque obviamente son donde más impacta esta situación con los pacientes sí obviamente que se sienten mal en algunas situaciones con mucha preocupación obviamente no devastados porque bueno es parte del trabajo del esfuerzo que hacen porque la verdad que pusieron y lo siguen poniendo mucho el hombro todo ese grupo de personas que está en terapia tanto médicos como enfermeros también kinesiólogos bioquímicos todo el equipo y técnicos que trabajan en esas áreas se han juntado tiene un equipo también interdisciplinario de psicólogos que trabajan en conjunto para evitar este famoso que se llama que es un síndrome que puede afectar a las personas entre eso personal de salud con mucho estrés laboral relacionado con la atención a los pacientes la verdad que se trabaja mucho desde el principio de la pandemia ya se han armado en equipos para hacer seguimiento y el monitoreo digamos del estado de salud mental en los médicos en los enfermeros kinesiólogos etcétera todo el personal de salud que trabaja principalmente en estos lugares se hace un seguimiento un monitoreo pero obviamente que por más psicoprofilaxis que uno tenga a veces obviamente es muy difícil manejar ese dato o esos días el día a día ver cuando fallecen personas que en algunos casos han sido personas conocidas colegas amigos y familiares por supuesto que es un impacto difícil y por eso tanto hincapié desde el personal de salud en que la gente se tenía que cuidar se tenía que cuidar seguir cuidándose por más que esté vacunado el distanciamiento social el uso de barbijo sigue siendo un elemento importante para evitar esto siguiente pregunta por favor esta es la última y es de Gladys Torres todas las voces televisión Radio Diamante Formosa Radio Amistad 88.9 Formosa y tiene que ver con educación ¿cuál es la situación de los docentes que deben volver a clases? ¿ya han sido vacunados con las dos dosis dados los riesgos de la pandemia? profesora Analia la mayoría de los docentes fue vacunada las primeras campañas que se hicieron fueron de vacunación docente hay muchos de ellos vacunados con las dos dosis y es cierto hay aún docentes con la primera dosis que de hecho está fuerte también la campaña de vacunación con la segunda dosis en la provincia de Formosa simultáneamente con esta etapa que termina mañana así que y todos también sabemos de acuerdo a los reportes del equipo de salud que diariamente lo hacen aquí en esta mesa lo que es la cobertura que genera la primera dosis una dosis de vacuna en las personas y en ese aspecto tenemos que también tener presente que está vacunada la familia de los alumnos entonces el riesgo es aún menor quiero aclarar aprovechando esto quiero decir que el equipo de salud el equipo de seguridad esta mesa este consejo que diariamente está analizando los indicadores de la provincia no va a tener el más mínimo inconveniente en volver atrás la presencialidad ante una situación que genere inseguridad para nuestros alumnos así que esta tranquilidad hay que llevar también a las familias muchas gracias profesora Analia vamos a hacer una cosa porque verdaderamente está la cantidad de interrogantes que nos plantean respecto de la presencialidad escolar que todas las preguntas que nos han formulado en las distintas plataformas de comunicación se la vamos a trasladar a la profesora Einstein Reeder entonces mañana ella nos va a acompañar nuevamente y su presentación va a estar fundada en justamente todas las dudas y los interrogantes que existan porque esa es la manera pedagógica en la que ella nos va a explicar mejor todas las cuestiones es lo que practica ella porque hoy su presentación estuvo con esa metodología entonces la obligamos todos a que mañana vuelva con más respuestas así que muchas gracias profesora Analia ahora vamos con una pregunta a el doctor Vivolini no la miro porque no quiero verle la cara al doctor Vivolini esta es una pregunta que muchas personas nos la están haciendo es verdad que se aprobó la vacuna para los adolescentes de 12 a 17 años si ahorita perdón si ahí se escuchó en las noticias que se aprobó en realidad si la vacuna moderna la cual se donó la donación de esa vacuna estaba contemplada esa posibilidad de obviamente ya se había estudiado ya se había presentado todo para que se pueda aprobar y utilizar ya se sabía esa situación o sea era algo esperable así como ocurrió con la Pfizer era esperable que eso se apruebe tengo entendido que la parte administrativa queda por definir el martes que viene hay una reunión de todos los ministros con los ministerios con la ministra Carla Bisotti para ir definiendo mayores detalles mejores detalles como ser por ejemplo se va a iniciar seguramente por la cantidad de dosis que hay no se puede vacunar al 100% de las personas de 12 a 17 años porque no alcanzarían las dosis recordemos que son dos dosis también se donaron 3.500.000 por lo tanto el 50% sería para primera y el 50% para segunda dosis por lo tanto hay menos de un millón no más de un millón 600.000 dosis aproximadamente para personas por lo tanto se va a iniciar seguramente con los niños con factores de riesgo si uno busca aquellos niños que tuvieron una mala evolución y tuvieron que fallecer y se busca cuáles son los que tienen en común bueno hay algunas patologías que comparten algunas inmunodeficiencias algunas enfermedades congénitas etcétera se está definiendo eso para poder obviamente iniciar la vacunación para niños que tengan factor de riesgo para mala evolución o fallecimiento se va a intensificar en ese grupo y eso se está definiendo o se va a definir terminar de definir el martes seguramente seguramente porque yo no lo voy a decir a la ministra que lo defina sino obviamente que ahí esperaremos los lineamientos ver qué dice la reunión pero eventualmente va a ser así al igual cuando pase lo de Pfizer también seguramente en algún momento vendrá y también se va a tener que definir eso muchas gracias doctor Vivolini para compartir con ustedes hasta la tarde de ayer en la que tuvimos la reunión de evaluación del día este tarde noche nosotros en la provincia de Formosa llevábamos aplicadas 317.570 vacunas de primera dosis lo que representa un total del 52.1% de nuestra población total y el 77.7% de la población objetivo verdaderamente estamos trabajando juntos de la manera más adecuada que es la de cuidar la vida y la salud de todos y todas los esperamos mañana con una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 doctor Enrique Servian que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan la Virgen que Dios le le la revolución que Dios y o las y cosas ll Gracias.